Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor Celebraremos su poder Cuando le celebran Oh, sí, Señor Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los cielos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Cantará Aleluya Aleluya Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, naciendo de temblar al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, naciendo de temblar al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, naciendo de temblar al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Su oído de los ojos oirá El cojo saltará, con el alba lanzará, la lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, naciendo de temblar al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, naciendo de temblar al poderoso de Israel ¡Aleluya!